El presidente Barack Obama fue claro de nueva cuenta al hablar de una reforma migratoria y afirmó que las elecciones ya se acercan. Fernando Pizarro en la capital del país nos tiene lo último. Reunido con unas 40 autoridades policiales de todo el país, el presidente Obama dio un plazo para que se apruebe una reforma migratoria. Quizás tenemos una ventana de dos o tres meses para avanzar el tema en la Cámara de Representantes. Organizaciones de Dreamers que presionaron el Capitolio por una reforma creen que el plazo es aún más corto. No, no existen, tres meses no existen. Yo creo que si es que uno quiere ver un timetable, si quiere uno ver cuánto tiempo existe para la legislación, podemos ver el día que el congresista Gutiérrez ha dicho que es el 4 de julio. Una emocionada madre inmigrante de Colorado que enfrenta una deportación estuvo entre los que fueron al Capitolio a pedir una acción ejecutiva para terminar con la separación de familias. Opa puede, él puede hacerlo. Otros piden ser incluidos en una reforma. Bueno, discriminados porque pertenecemos a la comunidad de lesbianas, gay, bisexual y transgénero y queer, que somos excluidos de la parte de inmigración. Los jóvenes Dreamers ocuparon oficinas de senadores en busca de apoyo. Ahora los Dreamers se están enfocando en senadores demócratas para que sean ellos los que presionan a la administración Obama a que tome medidas administrativas. Quieren que los demócratas le pidan a la administración Obama que tome acciones ejecutivas en favor de sus familias. Porque sabemos que aunque los republicanos han detenido la reforma migratoria para continuar moviéndose de en adelante, los demócratas tienen el poder de ponerle la presión al presidente Obama para que él extienda la acción de seguridad para todas nuestras familias. Los Dreamers dicen que seguirán presionando. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.